Cuando se acabe esta botella de licor Quemé mi corazón, me quedé quemando mi propio corazón Quiere quemar la huella de la mujer aquella que un día me abandonó Quiero acabar con la existencia del licor o con mi propia vida Y en un abrazo mortal con el licor de ar, sangrar mi herida Y cuando acabe la última botella con el recuerdo de ella también acabo yo Y si me dieran borracho en la esquina es porque en la cantina se terminó el licor Licor que has hecho tanto daño a mi vida, lo mismo que de vida de aquel maldito amor Licor que has hecho tanto daño a mi vida, lo mismo que de vida de aquel maldito amor Y cuando acabe la última botella con el recuerdo de ella también acabo yo Licor que has hecho tanto daño a mi vida, lo mismo que de vida de aquel maldito amor Licor que has hecho tanto daño a mi vida, lo mismo que de vida de aquel maldito amor Licor que has hecho tanto daño a mi vida, lo mismo que de vida de aquel maldito amor Licor que has hecho tanto daño a mi vida, lo mismo que de vida de aquel maldito amor CASUBO Gracias.